Tiempo de vaso es el tiempo hacia atrás, y hacerlo de siempre es volver a empezar. El mundo se para y que observa girar, es tiempo para mirar. Tiempo de vaso es tiempo para sentir, y decir sin hablar y escuchar, y sentir un silencio que rompe el dolor en vivir, y el tiempo de vivir. Tiempo de vaso es tiempo para sentir, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. ¡Gracias!